Música Bueno mis amigos, nos hemos venido a dar una vueltecita aquí por el municipio del Paraíso Es una hermosa tarde, día domingo y pues queríamos salir a disfrutar un poquito del aire fresco Y pegar una caminadita aquí con las mascotas y la familia Así que aquí andamos, vamos a dar una caminadita aquí por el río Porque la verdad pues es uno de los hermosos ríos que tiene aquí Chalate Es el río grande Música 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 Miren que chulada como está el río Ahorita comienza el invierno, comienza las lluvias y pues ya está un poquito bonito Miren cuantas personas vienen a disfrutar del río Y eso que ya son casi las cuatro y media de la tarde, ya la gente ya se está yendo Miren que bonito está el río Ahorita porque comienza el invierno pero ya comienza a llenarse Y pues muchas personas vienen a bañarse aquí a río grande Allá vemos al fondo bastantes familias que andan en este día Un mal día domingo Solo que el agua aquí es bien caliente Ya nos acostumbramos a bañarnos en los ríos de la zona alta que son bien heladas las aguas Esto está bien caliente Vénganse, vénganse Vénganse No se querían bañar pero hoy sí ya se animaron El agua está bien calientita así que no tienen excusa para no bañarse Vénganse Vénganse manchita Vénganse manchita el agua está bien calientita y pues está rico para darse un baño, solo que este día pues no lo vamos a bañar porque ya es un poco tarde y solo veníamos a caminar nomás aquí a disfrutar de la tarde pero cuando ya esté un poquito más crecido y más limpio el agua pues nos vamos a venir a dar un rico baño aquí en el río grande bueno, nos vamos a dar un rico baño aunque sea un ratito porque queremos disfrutar del agua del río así que vamos a meterlos un ratito y disfrutar del río bueno, lo que siempre les digo mis amigos es que cuando vengan al río no dejen la basura miren que se ve feo eso aquí que dejan los puños de basura y pues uno tiene que venir disfrutar del río y toda la basura que uno trae los alimentos pues hay que llevársela no hay que ser tan puerco porque eso da mal aspecto pues y quitan las ganas a las demás personas de venir a disfrutar de los bellos ríos que nuestro charatanango tiene así que favor mis amigos si viene al río traiga su bolsita y toda la basura que genere pues llévesela porque eso venía con usted se tiene que ir con usted también así que mantengamos limpios estos bellos lugares para que siempre que vengamos los encontremos así de lindos bueno, vamos a ver cuántos conocen esta planta que huele bien delicioso y pues tiene estas frutitas que son como así como granadillas yo las conozco como granadillas de monte y pues de niño pues siempre comíamos de esto así que son bien ricas bueno y es así como finalizamos con este video esperamos compartirles próximamente otro video más saludos mis amigos manchita manchita peluche peluche manchita manchita